Hoy día les voy a enseñar mi auto, el motor de mi auto, que es un motor de alta gama, es un auto de alta gama porque si existen autos con motores mucho más pequeños, económicos, ahorrativos, pero este es ahorrativo, es potente, es interesante este es un Mercedes-Benz C200 que vas a ver a continuación y vamos a explorarlo para que veamos como es el motor de un vehículo de alta gama se abre como cualquier otro auto normal, aquí abajo hay una palanquilla y también hace el mismo ruido cuando se abre como cualquier otro vehículo la misma palanca que cualquier otro vehículo normal, a ver la encuentro, justo aquí, jalamos lo que si me gusta de este auto es que tiene los elevadores aquí, no tienes que poner el palito y además también tiene un modo de servicio, esta misma tapa es decir, puedes tenerla aquí o puedes llevarla hasta lo más arriba que puedas y queda en modo de servicio, algo así sería el modo de servicio, interesante ¿no? tiene el cobertor aquí, antifuegos, antirruido, sensores por ahí para que se sepa cuando la tapa está abierta, cerrada y ahí las que saben, los que conocen pues sabrán más a profundidad como es que funcionan todas estas cosas bajando ya, viendo los elevadores, encontramos el motor, el corazón del auto el corazón de todo este sistema y de todo pues la grandeza de una marca de alta gama es su motor este motor viene el mismo para muchas versiones del mismo auto, vamos a ver si me explico el C180, el C200, el C250 utilizan el mismo motor solamente que tiene otras configuraciones distintas para que el turbo le dé más potencia al motor si este es un motor turbo y tenga por ende más caballos de fuerza así es muchachos, es el mismo motor para 3 o 4 inclusive motores diferentes o versiones diferentes solo que con configuraciones distintas para que el turbo le dé más potencia al motor y sea pues gradualmente más fuerte este tiene 185 caballos de fuerza me parece cuando nuevo y el C250 tiene como 200, 210, 220 caballos de fuerza así de brutal es la diferencia con el mismo motor yo estoy pensando algún día pues modificarle, ponerle algún chip para quitarle todas esas ataduras y que tenga el mayor potencia posible y poder pues sacarle el mayor jugo a este motor que está como que dormido 180 puede llegar hasta 230 caballos de fuerza solamente con una modificación de software pero ya entrando al lado un poquito más profundo, al lado un poquito más técnico muchas veces me suele equivocar, muchas veces ustedes me corrigen pero vamos a ir viendo los detalles justo abajo de esta tapa está la batería la batería es grande y no está como en BMW que está en el maletero no, está aquí adelante y para que no la muevas, para que no tengas que sacar nada cuando te pasan electricidad o cuando tú pasas electricidad o cualquier otra cosa tiene el conector positivo aquí adelante, miren este es un conector positivo que va directamente a la batería es como que un poquito más de facilidad para que no estés manipulando la batería aquí ven un más y aquí las flechitas para que la abres y la cierras es interesante, es bueno que no necesariamente tengan que sacar todo esto que es un filtro de aire, una máquina de aire para poder ingresar a la batería aquí nomás está, la bajas y la subes y ahí está el conector positivo y el conector negativo puede ir en cualquier sitio que tenga metal desnudo que no tenga esta capa de pintura y Mercedes-Benz tuvo la idea, genial idea de poner aquí un pedacito de metal expuesto para que tú pongas aquí el negativo así es, simple, positivo, negativo, sencillo bajamos un poquito más y veo que hay muchas partes de plástico aquí tienes el refrigerante que también va conectado directamente al motor y es de plástico y como muchas otras partes más como muchas otras cosas más de este motor seguimos por aquí y encuentro acá un fluido que nunca he movido o no sé si es un fluido o es una tapa que nunca se me ha ocurrido mover experto por favor díganme de qué se trata porque yo jamás he visto esto pero es un fluido, es una tapa de un fluido que recién ahora en el video se me ocurre analizar luego de ello encontramos la tapa del motor misma por aquí se mide el aceite sorprendentemente porque en BMW te sale todo en la pantalla hace como 10 años pero igual aquí tienes el medidor de aceite de nivel y calidad de aceite pues que muchos dirán si es mejor así en palito yo también creo que es lo mismo y aún así es mejor en palito porque puedes ver la viscosidad y todo aquí se le agrega el aceite y esto es una tapa aunque parece muy compleja es bastante sencilla ya sacó unas cuantas veces y ya pues simplemente la jalas y la retiras la voy a poner por aquí y así podemos ver un poquito más el motor este es un motor longitudinal es decir que va hacia atrás es un motor que está hacia allá por ejemplo esa Honda HR-V tiene un motor transversal que va así a las llantas delanteras está así pero este es un motor longitudinal así, hacia atrás y tiene que tener una barra que manda la potencia a las llantas traseras eso es todo pero si el motor es así no es así en los autos como este o como cualquier japonés la gran mayoría de japoneses tiene motor transversal esta es longitudinal porque va a la longitud de todo el vehículo ahí vemos donde van también las bujías las bobinas y todo cada uno está uno, dos, tres y el cuarto está un poquito más escondido atrás pero sí, tiene cuatro cilindros es un motor que no se ensucia mucho pero igual comienza después de un poquito de tiempo a acumular un poquito de polvo pero no tanto no es tan todo exagerado aquí vemos algunas partes imagino que son las cadenas aquí justo atrás también hay sensores hay tuberías esta tubería grande nos lleva al filtro de aire es un filtro de aire un poquito largo no es muy exagerado es largo no es tan ancho es un poquito largo nada más y ahí atrás donde dice turbo o ahí lo ves ahí pequeñito rojo ahí va el filtro de aceite es un poquito complicado pero se lleve líquido para los frenos líquido limpia parabrisas y muchísimas cosas más estas tuberías son por lo general cuando tienen esta puntita para el aire acondicionado para que sepas identificar hay algo muy interesante en este vehículo que Mercedes utiliza los mismos componentes por así decirlo para su versión AMG para su versión más grande más potente más fuerte y más deportiva entonces como usa la misma plataforma en muchos casos aquí ves que hay un respirador aquí hay un respirador que está completamente abierto tiene su tubo respirador pero en el AMG necesita dos respiradores necesita dos tubos respiradores entonces yo tengo la misma entrada pero con esta tapa así es no tengo otro tubo tampoco necesito y simplemente le ponen una tapa cuando es una versión AMG simplemente no le agregan la tapa y le ponen el tubo que corresponde así es muchachos yo tengo un solo tubo y en un hermoso AMG C63 de esta época utilizaría un tubo más así es un tubo más que va serían dos en completo el mío tiene simplemente una tapa no se molestaron a hacer otra parte de estas pero si tuvieron la delicadeza hacer una tapa para que no le entre polvo y ya un poquito más abajo por esta zona se puede encontrar el turboalimentador hay un tubo bien bien grande de acero y me imagino que en esta parte está el turboalimentador porque aquí hay un protector de calentura un protector de temperatura para que no llegue tan fuerte la brusquedad ni la gran temperatura a las cuales el turbo comienza a llegar pues para que no afecte el motor le ponen esta diferencia de aluminio y pues ese tubo ese tubo bien bien grueso se nota que es para el turbo directamente es un auto simple es un auto sencillo como ven hay un motor es mucho más complejo que utilizan esta misma plataforma pero si aquí abajo bien escondidos están los lanzadores de limpia parabrisas y pues no hay mucho más que ver por lo menos así de manera externa de manera superficial no hay mucho más que ver su logotipo de Mercedes-Benz ahí muy bonito las instrucciones de aire acondicionado también para que no te cortes la mano con este gran mentor que tiene adelante pero si este es más o menos como es un vehículo de alta gama que utiliza un mismo motor para pues tres vehículos diferentes para tres versiones completamente distintas y estás solamente a una reprogramación de tener toda la potencia que tú quieras por favor síganme en mis redes sociales oficiales instagram facebook y tiktok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias y tiktok 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 Gracias por ver el video.